Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, sus palabras en el día de hoy han sido una broma de mal gusto teniendo en cuenta lo que están pasando los españoles. Sus cuentas, señor Sánchez, son cuentas chinas y sus palabras son cuentos chinos. Como China es la responsabilidad, porque chino es el virus, la responsabilidad que ustedes no quieren exigir a quienes condenaron al mundo en auténtico drama, entre mentiras y ocultaciones, responsabilidad que al no exigir les convierte a ustedes en cómplices de la potencia que crece y se despega mientras todo Occidente, con España a la cabeza, se hunde, señor Sánchez. La realidad, más allá de su palabrería, señor Sánchez, es que ustedes han protagonizado una suspensión de derechos fundamentales sin precedentes en una democracia, pero sobre todo absolutamente impropia de lo que es un estado de alarma. Ustedes aprobaron en marzo un estado de excepción encubierto y aprobaron más tarde un estado de alarma perpetuo, de seis meses, sin que usted compareciera cada quince días en esta Cámara. Es decir, han tomado decisiones inconstitucionales que nosotros hemos recurrido al Tribunal Constitucional sin obtener respuesta a ese mismo Tribunal Constitucional que ustedes tienen maniatado y que, por cierto, va a resolver en dos o tres días una cuestión particular de un señor que puede o no puede ir en una lista, pero que no resuelve después de meses lo que afecta a los derechos y libertades fundamentales de 47 millones de españoles. La realidad es que el Gobierno del señor Sánchez, señorías, ha usado el estado de alarma para ocultar su incompetencia criminal y mortífera. Ha usado el estado de alarma para imponer una agenda ideológica al lado de su socio, que se ha ido pero no del todo, y una agenda también de ataque a las libertades. La realidad es que el Gobierno del señor Sánchez ha pasado de la inacción hace solo un año a la acción más compulsiva y arbitraria. Ha pasado de hacer caso omiso a todas las advertencias sanitarias a arrasar el Estado de derecho por encima de cualquier principio de necesidad, de legalidad y de proporcionalidad. Ha pasado de provocar miles de muertos con su inacción el 8 de marzo a provocar miles de cierres y cientos de miles de parados con sus medidas arbitrarias y tiránicas en algunos casos. La realidad es que han pasado ustedes de considerar que las mascarillas eran innecesarias a fracasar en su compra y después imponerlas en el campo y en la montaña. Todo eso en mitad de una campaña de autobombo con 100.000 muertos encima en la que ustedes se atrevieron a decirnos, insultando a todos los españoles, que salíamos más fuertes. Todo eso con deslealtad a las administraciones públicas, con el uso torticero de instituciones internacionales como el CIS, Televisión Española, el Centro Nacional de Inteligencia o la Guardia Civil. Y además lavándose las manos con la imposición del último estado de alarma perpetuo y echando toda la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y, por cierto, coprotagonizando estelarmente con Bruselas un fracaso total en la estrategia de vacunación y de compra de vacunas. La realidad, señor Sánchez, es que usted no ha hecho todo esto solo. Lo decía en su intervención, lo ha hecho con el apoyo y con la complicidad de gran parte de la Cámara. He asistido con sorpresa una vez más al discurso encendido del señor Casado, porque usted también lo ha hecho con la complicidad del Partido Popular, que votó a favor de las prórrogas de primavera en el estado de excepción encubierto y que se abstuvo en el estado de alarma permanente de seis meses que usted aprovechó para seguir avanzando en su agenda ideológica con el señor Iglesias. Lo ha hecho con la complicidad de algunas de las comunidades autónomas del Partido Popular y usted lo sabe, que han ido más allá que las comunidades autónomas socialistas en las restricciones derivadas del estado de alarma. Y ahora todos ustedes están viendo qué hacen una vez terminado este estado de alarma y cómo hacen con legislaciones especiales para otorgarse o auto-otorgarse ultrapoderes en sus respectivas comunidades autónomas para seguir pisoteando los derechos y las libertades constitucionales de los españoles. Casi todos ustedes han alcanzado un nuevo consenso, al consenso progre, al consenso autonomista, al consenso de Bruselas, al consenso en el ámbito judicial y en televisión española, en los que ustedes ya estaban de acuerdo, le suman el consenso liberticida, un consenso apasionado por las restricciones, por los toques de queda, por los confinamientos y por los cierres de los españoles en sus barrios, en sus pueblos y en sus provincias. Y las consecuencias de todo esto, señorías, es decir, de sus decisiones políticas, es que ustedes han protagonizado durante este tiempo el Gobierno de la muerte y de la ruina, con más de 100.000 españoles muertos, en muchos casos sin poder despedirse de sus seres queridos. Aunque usted suelte lágrimas de cocodrilo en esta tribuna, señor Sánchez, con miles de ancianos abandonados y muertos en las residencias de su vicepresidente, con una ruina económica que ha dejado en la estacada a cientos de miles de compatriotas y que ha empobrecido a todos, con casi 5 millones de españoles sin trabajar, protagonizando la mayor tasa de empleo de Europa junto con Grecia y Portugal, de ellos 750.000 españoles en ERTE, de los cuales algunos todavía no han cobrado y algunos, al tener doble pagador, encima han tenido que pagar más impuestos. 325.000 autónomos menos, a los que, por cierto, mientras se les impedía trabajar, se han atrevido ustedes a subirles la cuota. 270.000 empresas cerradas, una de cada cinco microempresas. Hemos sido, además, el país que menos ayudas directas ha dado a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores a los que se les impedía trabajar. Hemos protagonizado, según todos los informes internacionales, ya no hace falta ni que se los cite, esos que tanto les gustan a ustedes cuando les dan la razón, la peor gestión del mundo de la epidemia, señor Sánchez. Y por no hablar del impacto social brutal, incluso psicológico, que ha tenido el hecho de que las libertades y los derechos fundamentales se hayan visto cercenados. La libertad de circulación, de reunión, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, la libertad de residencia, la libertad de culto, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, los derechos de participación política e incluso ruedas de prensa de Vox han tratado ustedes de impedir. La pregunta es, en realidad, ¿qué libertad no han cercenado ustedes y qué derecho no han pisoteado aprovechando la imposición de este estado de alarma perpetuo y de un estado de excepción encubierto? Y eso sin tener en cuenta el modo en el que ustedes se han conducido para imponernos todo esto. Un modo autoritario. El Gobierno ha sacado el rodillo y ha laminado todo control de su actuación. 37 decretos ley el año pasado, uno cada diez días. Suspensión del control parlamentario durante ese tiempo. Cierre de los tribunales. Suspensión de plazos procesales y administrativos. El asalto a la justicia. Dos mil quinientos jueces han dirigido una carta a las instituciones europeas denunciándole a usted y avergonzando a España por haberle elegido a usted. Un tribunal constitucional maniatado a su servicio que no solo no responde a un recurso de 52 diputados de esta Cámara, sino que por ello insulta a toda esta Cámara. Purgas en las instituciones, como la perpetrada por el ministro de Interior contra el señor Pérez de los Cobos por cumplir la legalidad. Muerte de la transparencia. Censura y vigilancia en las redes sociales. Para eso querían utilizar a la Guardia Civil, para vigilar a la oposición. No nos olvidamos de todo lo que hicieron ustedes. Y por eso, ahora que vamos acercándonos al final de la pesadilla, si a ustedes no se les ocurre otra, es conveniente recordarlo. Control del Centro Nacional de Inteligencia y ninguneo del jefe del Estado al que usted hoy ha querido amenazar desde la tribuna, invocando ese régimen criminal, secuestrado por socialistas y comunistas y que llevó a España a la guerra civil. Señor Sánchez, ya conocemos su propuesta. Ya la han padecido los españoles durante todo este tiempo. Los españoles vejados y discriminados. Para el pueblo español, prohibición de trabajar, miseria, paro, listas de espera, iban las mascarillas, restricciones arbitrarias, patadas en la puerta, todos encerrados en sus casas, en sus barrios y en sus provincias. Y para los poderes internacionales, para las empresas amigas, para los medios de comunicación adictos a su causa y para los inmigrantes ilegales, alfombra roja. Para dilapidar el dinero de los españoles, entregado injustificables subvenciones, para saltar nuestras fronteras y para moverse libremente por todo el país en los aviones que pagaba el propio Gobierno. Ustedes, señor Sánchez, han sido duros con los españoles, han sido implacables con los españoles honrados, pero han agachado la cerviz ante las élites y ante los ilegales. Señor Sánchez, ante el consenso liberticida que ustedes protagonizan y encabezan con este Gobierno, solo queda Vox. Lo hemos demostrado en este Parlamento, lo hemos demostrado en el Tribunal Constitucional y lo hemos demostrado en las calles y vamos a seguir haciéndolo. Exigimos desde esta tribuna, solemnemente, el fin inmediato de las restricciones para los españoles, el fin de la prohibición de circular libremente por las provincias, por los pueblos y por los barrios, con todas las medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias. Exigimos la compensación a todos aquellos que se han empobrecido porque se les impidió trabajar. Exigimos que las mascarillas sigan siendo gratis y que se acelere la vacunación y que ustedes asuman responsabilidades y las asuma Europa por su fallida estrategia, tanto de compra como de vacunación. Sean ustedes euroexigentes, como lo somos nosotros. Protejan a los españoles y no les encarcelen como han hecho. Señor Sánchez, concluyo. Señor Sánchez, pero también señores comunistas, señores separatistas, señores terroristas que han protagonizado el acoso y la violencia contra Vox por toda España y que lo han hecho durante estos días. Quiero decir que lo peor de todo esto es que este avance en las restricciones de libertades lo han hecho ustedes amparándose en sus brigadistas, en la prensa que demoniza y en los terroristas que lanzan a doquines a las familias. A las familias que asisten –y se ríen mucho ustedes– a un mitin político legal, lícito, de una fuerza política como Vox. ¿Y qué ha tenido que soportar? Que en Vallecas, señor Marlaska, aunque a usted le haga tanta gracia, desde el Consejo de Ministros se instigue la violencia contra esta fuerza política. Que desde el Consejo de Ministros, y en este caso la responsabilidad es suya, se tolere la violencia. Y que después, además, se justifique la violencia contra Vox y se convierta en culpable a Vox, como ha hecho aquí el abogado de las narcodictaduras, secretario general del Partido Comunista e impulsor de la Agenda 2030 en estos momentos. La cara la tiene usted, que es un sinvergüenza y que es un individuo peligroso en este Congreso. Sí, señores. Porque estábamos solo a 18 metros, lo mismo que nos separa de las columnas de los que nos lanzaban estos adoquines. ¿A usted qué le escandaliza? Que nos los lanzasen o que yo lo muestre en esta tribuna. A 18 metros, contra familias, contra representantes públicos, lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas. Impulsado por ustedes, tolerado por usted y justificado por una gran parte de esta Cámara que no cree ni en la democracia ni en la libertad de todos. ¿Qué ocurriría si nosotros respondiésemos de la misma manera, señorías? ¿Qué ocurriría si nosotros devolviésemos los adoquines? Que iríamos al enfrentamiento civil en el que no nos van a encontrar. A nosotros nos van a encontrar en la defensa de la libertad, del orden constitucional, de la legalidad y en la persecución de todos los culpables y los responsables de esta violencia a los que sentaremos tarde o temprano en el banquillo de los acusados. Muchas gracias.